Hola chicos, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a ver direcciones en el espacio. Para eso puse unas flechitas que nos indican hacia dónde vamos. Hacia adelante, hacia atrás, a un costado y al otro costado. Para distinguir los costados, es decir, la derecha de la izquierda, yo en este caso me puse unos panelitos del lado derecho. También vamos a hacer hacia arriba y hacia abajo. Entonces, vamos a memorizar algunas secuencias para hacer. Es decir, podemos hacer hacia adelante, vuelvo a mi base. Hacia el lado derecho, vuelvo a mi base. Repito, adelante, vuelvo a mi base y puedo ir hacia atrás y volver a mi base. Eso va a depender de la creatividad de ustedes. ¿De acuerdo? ¡Comencemos! Ahora sí, ustedes eligen la secuencia que más les guste. Y a practicar.